El cautín y este es lo más necesario, un cautín, soldadura y este voltímetro y lo que uno sabe, el conocimiento. Desde chico era la finalidad mía, la electrónica. Yo con 11 años y dañaba todos los aparatos, los radios, los televisores, todos los de la casa, todo lo dañaba. Bueno, mi nombre es John Jairo Aguirre, me dedico a la electrónica hace 30 años y soy un patinador. Me ponía los patines y llenaba las camionetas de LED. Yo me ponía unas pilas por acá, yo me ponía las camionetas con LED, era una sensación en Medellín. En las fiestas, por ejemplo, en las fiestas la gente en medio de sus tragos, llegan a mover los equipos, a ponerle volumen, a sacar y al meter el CD. Y ahí es donde descuadran los aparatos, es lo que más se daña. Este es un televisor, él no enciende, no enciende absolutamente nada. Entonces cuando no enciende se le cambia un integrado que se llama el regulador. El regulador es el que le da la alimentación al televisor para que le encienda. Por ejemplo aquí, aquí tenemos un radio antiguo, antiguo, y es una cosa muy vieja y yo lo reparo, lo arreglo y para mí es mucha alegría. Arreglar un aparato estos tan viejo y oírlo, escucharlo sonar y todo, yo me alegro mucho. Este tubo que tenemos acá, ahorita lo está reemplazando este integrado. Sí, hay gente que se alegra y uno también, uno también porque hay aparatos que digamos se queda uno un mes arreglando un televisor y al último lo logro reparar. Entonces el gente también se queda contento y uno también, porque uno es como un desafío para uno, lo repare y fue una alegría para uno a lo último. ¡Gracias!